El marchista del equipo Bogotá, Manuel Esteban Soto, logró su cupo a los Juegos Olímpicos, las segundas justas de su carrera. Aquí en Noticias Capital hablamos con él sobre lo que espera y su preparación para esta competencia en Japón. Esteban Soto es uno de los tres colombianos que correrá los 20 kilómetros en la marcha atlética de Tokio 2020, otro logro para resaltar a sus 27 años. Con mucho entusiasmo, son los segundos juegos en los que voy a participar, el entrenamiento está muy pesado, las cargas aumentan cada vez más, estoy muy bien, estoy muy bien. Tuvo una sacroileitis y desgarros en los discos de su columna, lesión que lo dejó por fuera dos meses y casi lo saca de Tokio, pero hubo solución. Es complicado, ha sido muy fuerte, siempre me lleva al límite porque necesitamos coger ritmo rápido, entonces es más que todo como tener las ganas y el corazón de hacerlo y saber que se tiene una responsabilidad ahorita el 5. En Río 2016 tuvo una gran actuación y grandes lecciones para afrontar este nuevo reto. Quiero mejorar lo que hice en Río, que fui noveno, es como lo principal y de ahí para abajo voy a luchar con el corazón más que todo y que Dios me ayude porque cualquier cosa puede pasar. Ahora él y la Selección Colombia de Marcha, encabezada por su entrenador Luis Fernando López, terminarán su preparación fuera de Colombia. Nosotros viajamos este domingo en horas de la mañana para Filadelfia, ahí estaremos hasta el 29 de julio y el 29 de julio en la noche viajamos para Japón. La prueba de marcha a 20 kilómetros será el 5 de julio en Sapporo, capital de la isla de Hokkaido, ubicada al norte de Japón. ¡Gracias!